Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Bueno, arrancamos Grindeo Champagne versión Bundesliga. No figuran todas acá, están atrás. Tenemos 40 mejoras premium para empezar a reciclar como degenerados y algún que otro sobrecito también perdido por acá. Mejoras de oro que vamos a reciclar un montón y además algunos otros sobresacos. Así que, que inicie el Grindeo Champagne, vamos en búsqueda de Quienten, Kunku, de Bellingham, de otro Haaland en esta cuenta. Cochinada, lo que ustedes ya saben. Vamos a ver qué sale y vamos a ver para dónde nos lleva el Grindeo de la Bundesliga Champagne. Bueno, teníamos preparados dos sobrecitos de la Bundesliga de 11 más 81. Algunos dicen que son muy buenos, he visto todos por acá. Y también he visto sobres muy malos donde ni siquiera paneliaba o salía caramarecha en portada. Suponemos que puede haber un caminante. ¿Quién está? ¿Francés? ¿Muquiele? Menos mal que lo tienen en SBC. Literalmente recién lo tiré. Este Muquiele va a salir con las mejoritas premium, papi. Le va a mover la cara, Muquiele. ¡Sépanlo! Le va a mover la cara atrás de Muquiele. Me parece muy bien lo que estoy viendo, hermano. Me gustó. Muy bien. Ni tan mal, bro. A ver, a ver. El segundo sobre me había quedado dando vueltas, bro. A ver ahora. 11.81. Estoy para un azulito, aunque sea malo. Ok, bro. Ya entendí. No era el momento. Bueno, me quedo tranquilo. Está bien. Está bien, hermano. Está bien. Ya entendí. Te pido disculpas. ¿Sí? Te pido disculpas. Está muy bien. No pasa nada. En un fin de semana muy complicado, muy sufrido, terminamos en Rango 4. Pudimos, lo logramos. Tenemos hora de tos. Probablemente sea culiada, champagne. Esto no va a superar a la cuenta principal. Pero ni por todo el oro del mundo. A menos que... A menos que... Haya un sinvergüenza. No. Definitivamente. No vamos a superar a la cuenta principal. No. A la cuenta secundaria. A la cuenta secundaria ya le digo principal. Dame a Müller, pedazo de burro. ¡Dámelo! A ver, hermanos. En el segundo, Pipi. Dame un Neuer y los tiro en el ícono y somos todos felices. Dame un Rango, Alejandro. ¡Ah, muy bien! A ver. Endika está muy rico. La pregunta es... Y hay que agarrarlo. Yo creo que hay que agarrarlo, Endika. Sí, sí, sí. Si dos puntos de medio es muy bueno, lo rendo, no. Endika tiene muy buenos números, eh. 1'92. Sí, está rico, hermanos. Vamos a darle una chance, aunque sea, para un equipo que al mismo... Me gusta, Endika. Me gusta. Y, da, ¿qué? Müller al ícono. Endika. Guardes en el club. Bienvenido, cochino. Ahora sí. Sobre de cienzo. Sobre de ciento veinticinco. Foder para el ícono. Así lo completamos ahora. Y el sobre de tres tos. Bellingham en Cuncu. Y otro Bellingham también. Sí se puede, bro. No, tranquilidad, tranquilidad. Dame medias. Así me hago el ícono tranquilo. Nada más. Sobre de cien camina. Muchas gracias. Calcetines a domicilio. Very good, very good, very good. ¿Quién es? Tiago Magia. Calvicie Moments. Me gusta, hermano. Me sirve, eh. Te voy a olvidar. Uy, el resto del sobre. Ay, el resto del sobre. ¿Se acuerdan cuando los sobres decían? Eran cochinadas. Bueno, ya no lo son. Sobre Ultimate. Dame otro caminante. Esto es chill, hermano. No pedimos mucho. Estamos chill. Estamos relax. Opa, tosito. Perú. Sí, señor. Christian Cave. El famoso Christian Cubbo, bro. En mis libros un media 91 para SBC. A menos que se venda caro. Pero bueno. Me van a matar la banda de Perú. Christian Cave, bro. No está mal. Me asusté. A ver, Christian Querido. ¿Venís acompañado? Bueno. Con Danny Geroppa. Con Ralford. Con el deal. ¿Cuánto vale Christian Cave? ¿Vale algo? O nos culieron. Ok. ¿Precio media? Estamos de acuerdo que es precio media, ¿verdad? Sobre de tres stats de la Bundesliga o de la Eiffel. Momento de ser sinvergüenza. Sé que se puede. A ver. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dame a Nazario el próximo ícono porque te voy a culear, Gaspars. ¡Ah, muy bien! Pero very good, very good, very good, very good, very good. ¡Ja, ja, ja! Buen rango 4, bro. Lo voy a dejar en rango 5 como en la cuenta secundaria si me das a Bellin. ¡Pedazo de cornita! ¡Burro! Lo logramos. Lo completamos poniendo a Müller rojito y sin gastar un centavo. Con todas las medias y porquerías que tenía el club nos queda otro por hacer en la semana que obviamente lo vamos a completar. Ya lo conocen el sistema. Escondite de stats. Venimos de Nazario Prime y de Ronaldinho Gomez. Muchachos, vamos a ver quién nos va a sonreír en la cuestión. Se viene, se viene, se viene, se viene. Después de Nazario y de Ronaldinho. Hoy es turno de Rivaldo. Toca un burro, pero podría tocar, podría tocar un brasileiro tipo Rivaldo o un brasileiro tipo Cafú de los Usables o un Carlos Alberto o Pelé. ¿Quién sabe? ¡Vamos a ver! Mucho físico, huele a defensa. ¡No es defensa! Cantona repetido. Te lo digo ya. Es Cantona repetido. Lo estoy oliendo. ¿Vos sabés que no sé quién es? No tengo ni idea. ¿Es Cantona repetido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tiene toda la pinta, hermano. Por ahí no. Bueno, por el bien del fútbol que no sea repetido, hermanos. Es una muy buena carta, pero mi cerebro me dice que es Cantona, hermano. Pero por ahí no, eh. El tema es que, si no es Cantona, ¿quién es? ¿Es Cantona repetido? ¿Sabés qué? No tiene más tiro. Cantona tiene menos agilidad. Es distinto. ¿Quién puede ser? Esto es muy dubitativo. No sé, eh. ¿Estoicom? Ah, ¿Estoicom sí puede ser, eh? No. Ay, tío. Tocaba, ya tocaba un popó. Ya tocaba un popó. Eh, venimos de paquear a Ronaldinho y Nazario. Tampoco hay que ser un sinvergüenza a la vida. Vale casi lo mismo que el SBC. Probablemente juegue tres partidos en toda su vida en este club. Pero está bien, hermano. A ver, no se puede ser un cochino degenerado todo el tiempo en la vida. Dos o tres partidos en algún momento, en algún temático va a jugar o en rune. Pase, póngase cómodo que Ronaldinho y Nazario por ahora no tienen competencia, hermano. Está muy bien. Ni tal mal. Pudo haber sido peor. Después de todo lo que habíamos paqueado, pudo haber sido peor. Yo creo que esto puede ser o Kramarich en portada o el Bellingham más hermoso del planeta. Sin ningún tipo de punto medio, hermano. Diez jugadores de la Bundeliga más setenta y cinco. A ver. Me dijeron que estaba chetado este sobre. Yo no les creo ni un poco. Pidieron medio ochenta y cuatro con IF en esto. A ver. Me lo imaginaba. Bueno. Ya bastante singular, si te digo. Esperaba menos, hermano. Ochenta y cuatro pidieron por esto, hermano. Mama. Bueno, ni tan mal. ¿Una mejora premium? Y dos ochenta y cinco. Countdown. Azul, finalmente. Alemán. DFI. Raum Alejandro. Mostra el pechito, hermano. Veintiséis mejoras después. No logramos el primer burro. Que decidió pasar la puerta, Raum. Saca la lingüita. Le gustó. Acá o ves azul o le ves la cara a este sinvergüenza en portada todo el día. Mesero, hermano. Tenemos el primero. Y como las mejoras premium no anduvieron muy bien que digamos, hicimos mucho grindeo de la premier. Que tampoco fue tan bien la otra vez, pero bueno. Hay que probar. Tenemos veintiocho sobres de grindeo de la premier. Y atrás de todo esto que no se ven, veinte mejoritas premium que nos sobraron de ayer para ser recicladas. Y todos estos sobres que van a tocar acá, también los malos, se irán en más mejoras premium. Así que comienza otra nueva jornada de Grindeo Champagne. Vamos a ver. ¿Qué va de predicción? ¿Qué quieren que pongamos de predicción? Ah, 12 en el primer sobre. Falopa. Vamos a la premier. Ja, ja. Macedonia. Eh. Puede que haya salido como plata o bronce en el sobre. Primer sobre espantoso. Variado prime pequeño. Primer 12 en la jornada. Me gusta esos ánimos para hoy, eh. Me gusta mucho, bro. Muy to boim. Salió como, ok. Salió como el oro en este caso. Tengo entendido que este aliós que iba a tener carta de bronce o de plata. Y podía haber salido como un bronce o como un plata. Pero no. Sobre variado prime pequeño. Primer sobre del día. Primer top del día. Bienvenido. O sea, buena media, hermano. A ver, otro sobre de 50 más. Ícono o no caminante, bro. O triple touch en un sobre. Acá no hay puntos medios con la primera, eh. Sí, señor. Touch. Alemán. Defensa. Schlatterbeck. Schlatterbeck. Sí, señor. Grindeo de Premier. Better than premium upgrades. Yes in my books. Sí, señor. El turro Schlatterbeck. Vamos. Rico lindo, hermanos. Empezamos ahí a calentar la muñeca. Schlatterbeck y upite. Espérame decirlo, hermanos. Es un rico defensa. Lo podemos probar a ver qué tal, eh. Vale 60-70k. Ya lo sé. Es baratito. Pero me hace ilusión. Una de las preguntas del censo decía así, exactamente. ¿Cuántos sobres de tots abriste en estos tots? Me decía el censo. Yo le dije, bro, creeme. Todos menos uno. ¡Icono! ¡El de la Premier Holanda! ¡Delantero! ¿Por qué el SBC de la Premier da tantos íconos? ¡Es un meme! Lo dije hoy. O no camina, no son íconos. Lo dije en joda. No caminó ninguno y paquemos otro ícono. Otra vez me asustó, hermanos. Venimos de paquero un pire. La otra vez y ahora van basten. En el grindeo de la Premier. Tercer ícono de este año del grindeo de la Premier. ¿Por qué? Creo que cuarto ícono de este año. Koeman en un sobre de recompensas. Giggs en grindeo de Premier. Pires el otro día en grindeo de Premier. Y van basten hoy en grindeo de Premier. Ni tan mal, hermanos. El sobre de 50 que o no da caminantes o te da un ícono asegurado. ¡Qué locura! Me tocó un basten, hermano, grindeando la Premier. Los tres meses salió Pires. Y ahora paqueamos, no sé por qué, pero paqueamos un basten. ¡Ah, tots! Ahora sí, después del basten, alemán. TFI. ¡No, repetido! ¡Rango Alejandra! ¡Me sirve! ¡Ey! La Premier hoy está jugosa, hermanos. Muy, muy bien. Vamos a ver si viene acompañado de panelitos. Vamos a ver si viene acompañado de cochinos. Aunque sea 84, 83 es... ¡Oh! ¡My God! ¡What a Peck! ¡Pero qué le pasa a la Premier League el día de hoy viene ensalzada! La nerfean cuando están sus respectivas ligas en tots. A mí no me joden, hermanos. Crean lo que quieran creer. Esto en 180 vueltas de la Premier cuando estaban los tots premies y el reciclaje no me salió, pero pa' aquí dos caminantes. Un Pires ícono en su momento y nada más. Y ahora, triple caminante y un tots en el mismo. Dale, hermano. Si van a hacer estas cochinadas, que no se note. Se los pido, por favor. Bueno, vamos. Quedan todos en la Premier. Hasta el final del stream, ¿no? Más fácil, tienen razón. Ahí lo pongo. ¡Ah, tots! ¡Vámonos sobre 50! ¡Servia Pú! ¡Del alfaia! ¡Stojkovic! ¡Eh! Es un tots igual, hermano. No es de la Bundes, no cuenta por la predicción, menos mal. Pero me sirve, hermano. Una calcetita tots. Nunca se le dice que no, hermanito. Así que me sirve el amigo Stoskowicz. Bienvenido, sin vergüenza. Se va a ir en algún SBC muy pronto. Más temprano que tarde. Con el drum, por favor. Parabaraban, pam, pam, parabaram, 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 ¡tots! ¡Ali van! ¡Po! ¡Manolo! ¡Frame! Premium Fodder. Dale que hoy se despertaron, bro. Dale que hoy amanecieron con ganas de darme cositas. Entramos en el territorio de mejoras premium. Y al tercero, cuarta. Entra Manolo de Naxao. Buen Fodder, media 95. Very good soup. Muy bien, Manolo, hermano. Piense, muchachos, ¿eh? Piensen, tranquilidad. Media 95. Muy buena para crafters SBCs. Ustedes, con cabeza. Con calma. ¡Tots! ¡Vamos! ¡Servia MI! No me acordaba quién estaba de la bondes. ¿Querés ser tu propio jefe? Costich, pote M del FIFA pasado con trajecito. Te enseña todos los métodos para que hoy tengas tu independencia financiera. ¡Me sirve, hermano! ¡Costich! Me gusta que sigan saliendo, todos. Que se despierte esta cosita. ¡Ay, con caminante incluido! Pero muy bien. Buena, buena calcetina. Voy foder, hermano. Muy bien. Se viene el doble 84 de la Bundesliga. Hay gente que dice que le salió Andrés Silo en portada y otros que saquearon doble tos. Esto es cara o seca, hermano. Doble 84. No hay nada, bro. Pará. Pará que guardo el ristio. Doble 84. Vos move. Tírate un azul, mercenario. Si no es acá, ¿dónde? Si no es acá, ¿dónde? ¡No! ¡No! Rafael Nadal. ¡No! ¡Burro! Impresentable, miserable, rata, topo, asqueroso, vergüenza, papelón. Así tratás a tu base de usuarios. Empresa corrupta. ¿Para qué descubro todos asegurados de la Superlue? Saudi Professional League. ¿Taliska? Te quiero mucho, hermano, vení. El team Baco, Guajisca, Obanega. Guajisca, Obanega. Todos asegurados, Saudi. ¡Oh, Nigeria! No, venga, acá está Patanhuet. ¿Quién es? Hígalo. Bueno, bro. Buena media para el siguiente se ve. No, es un tanque. No me gusta. Me dieron 21. No me voy a quejar a uno. Por una plantilla de 84 está bien. Me sirve. Hígalo con mímica. Barras. Barras, barras, barras. Se viene. Todos asegurados de la Bundesliga en la cuenta de los hechos. ¿Qué es? En la secundaria tenemos a Bellingham. Así que acá, si me querés dar, dame uno que no sea repetido y estoy contento. Ni más ni menos que eso. No vamos a pedir. No nos vamos a poner exigentes. Holanda. Burro. No podía ser otro. Frimpong. Me culearon, hermanos. ¿Tú conoces a Frimpong? Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Qué vergüenza! Tenemos un Pipi de Más 84 de la Bundesliga. Este creo que es de Copa Bundesliga. Y vamos a ver si llegamos, que hay otro más para conseguir. Pero esto no sé si lo voy a poder abrir fuera de stream o cómo vamos a hacer. Porque tendría que jugar Copa Bundes y tendría que ganar los partidos del día. Así que no sé si esto va a salir on the record o va a ser off the record. Pero este, que si sale en cámara, tiene que ser Ricardo. Es bueno, ¡tá! ¡Tá, bro! ¡Tá! Me sirve. ¡Tá! La cuenta de los Hexos tiene Pipi de 84. Otro Pepe de Copa Clásica. Dame un azul. Esta cuenta merece un poquito más de buen trato de la Bundesliga. ¡No! ¡Corrupción! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué son así de corruptos? No la quieren esta cuenta. Le hicieron un hechizo, una brujería. Insisto. A mí en la liga me das cochinadas. Usted denuncia, Sport. No se puede creer. Sobrecito de 10 más 75 de la Bundesliga número 2. El primero me acuerdo que fue Nalgas. Vamos a ver si el segundo deja de ser Nalgas y empieza a ver un poquito azul, ¿no? En la vida. ¡Ay, Caminante Ife repetido a la una! ¡No! Frafilter. Frafilter Moments. ¡No! Tenía otro peinado la carta en la carta original. Este no se parece a Fra. Este no es Frafilter. Este es Endo, bro. Endo no llegando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Burros. Impresentables. ¡Qué feos que son! ¡Por favor! Despedimos la Bundesliga en la cuenta de los jeques con otro W84. Yo creo que todas las luces en la Bundesliga se las llevó la cuenta secundaria. Así que, de momento, vamos a despedir con otro Ismas. Otra vez Sopa. Otra vez Popó. Otra vez Ifardo. No nos sonrieron mucho los Bundes en esta cuenta. Sí en la otra. Así que vamos a esperar que nos sonríen la Liga, hermano. Que ahí va a estar más que importante la cuestión. Doble perfect link ahí. Hermoso. En la Liga te quiero fino. En esta cuenta con Benzema, con Vinicius y compañía. Te quiero muy, pero muy fino, hermano.